La Ventana, con Carlas Francino. Que también tienen otras bandas sonoras. Esta es la más radiofónica. Vamos a la noticia, si os parece. Paleontólogos de la Universidad de Zaragoza y del Instituto Catalán de Paleontología, Miquel Cruz Afón, han recuperado en Teruel, en Teruel otra vez, una columna vertebral de más de 5 metros de un dinosaurio que parece que era enorme. Diego Castanera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Diego es el director de esta excavación, es paleontólogo. Diego, a ver, nos perdemos un poco con esto de los dinosaurios, con los hallazgos y tal. En el ranking de importancia, este en concreto, ¿qué lugar ocuparía? Bueno, eso es todavía un poco pronto para decirlo. Espero en un futuro ya, digamos, cuando tengamos ya hecho todo el estudio, que esté en el ranking posicionado muy alto. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos con este descubrimiento. ¿De qué época estamos hablando, Diego? ¿Aproximada? ¿Y a qué especie correspondes? Serían hace unos 145 millones de años. Así se dice pronto, pero sí. Es más o menos, en términos geológicos, lo que se conoce como el tránsito entre el Jurásico y el Cretácico. ¿Y tamaño aproximado? ¿Detalles de estos? ¿Si era herbívoro, carnívoro? Sabemos que es un dinosaurio de tipo saurópodo, que son estos famosos del cuello largo, como el Diplodocus, que es uno de los más famosos. Eso sí que lo sabemos. Sabemos que es muy grande. Esta columna en concreto que hemos recuperado, en realidad, es solo una pequeña parte de la columna, son 15 vértebras. El esqueleto completo podría llegar a tener más de 80, o sea que en realidad queda todavía mucho por descubrir. Y hemos hecho así una estimación, a grosso modo, por comparación con otros, digamos, primos hermanos de este posible dinosaurio de cuello largo, que podría llegar a unos 25 metros. ¿A 25 metros? O sea, ¿sería uno de los más grandes de Europa? ¿O no tanto? Sí, 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 sí. Sería uno de los más grandes de Europa, sí. Eso es. Si está la columna, tendrá que estar el resto, ¿no? Solo es cuestión de paciencia, ¿no? Creo que se fuera muriendo por trozos. No, lo que pasa es que, bueno, a veces, muchas veces la paleontología en ese sentido es un poco caprichosa, y de momento, la gran mayoría de los restos que hemos encontrado solo son de la parte anterior, de la parte delantera del cuerpo. Sin contar todo ese cuello largo que llegaría hasta el cráneo. Oye, Diego, un par de cosas. Aparte de demostrar que Teruel existía ya hace 145 millones de años, lo cual es un gran hallazgo, ¿cómo? O sea, yo os imagino con una especie de cepillito... Sí, no les has visto cómo trabajan. Ya, pero estamos hablando de un pedazo animal, como decís, habrá más abajo seguramente, ¿no? Habrá partes que se hayan destruido, lo que sea, pero estamos hablando de muchos meses por delante de trabajo, años quizás, para sacarlo. Sí, sí, pues mira, para que te hagas una idea, las primeras vértebras que encontramos fue en el 2017. Y en ese momento vimos ya que era tan grande que no contábamos con la infraestructura necesaria, ¿no? Y lo que hicimos fue protegerlas y tapar todo el yacimiento hasta que luego hemos realizado en 2019, 2020, y finalmente la semana pasada que lo pudimos extraer, pues diversas campañas en las que poco a poco hemos ido excavando, pero nada de cepillito, ¿eh? La verdad que todo es... Martillo, cincel, martillo neumático, una giratoria para sacarlo. ¿Una giratoria? Sí, sí, sí. Bueno, oye, ¿es verdad, Diego, que todo empezó gracias a un vecino de Camarillas? Sí, sí, sí. Pedro Cirujeda, sí. Cuenta, cuenta, cuenta esto. Pues Pedro es un vecino de Camarillas que antes tenía ovejas, y un día, pues yendo por uno de sus campos, se percató, ¿no?, que había algunos restos ahí de una roca un poco especial, ¿no?, que él ya, la verdad, que tiene el ojo muy hecho, él es aficionado a la paleontología, y entonces fue el primero en reconocer que realmente eso no eran restos de roca, sino de huesos fósiles, ¿no? Y entonces, en aquel momento, pues avisó a un compañero de aquí, de la Universidad de Zaragoza, y bueno, siempre habíamos tenido ese yacimiento un poco, pues, ¿no?, con expectativas de poder empezar a excavarlo en algún momento, y no fue, pues, hasta 2017 cuando nos decidimos a abrirlo, y cuando dijimos, uy, esto hay que cerrarlo y poder hacerlo bien. Oye, Diego, ya sabes cómo somos los periodistas. Esta mañana en la reunión, cuando hablábamos de vuestro descubrimiento, planteábamos, si hubiera posibilidad de, a través del ADN, de las nuevas técnicas y demás, hacer renacer a un bicho de estos, ¿lo haríais o no? Bueno, la gente era partidaria, digamos de hacerlo. Tú como científico también... La gente somos nosotros. Sí, la gente somos nosotros. Es como tenemos que poner el parque jurásico. Yo no estaba, yo no estaba. Claro. Tú como científico también serías partidario o sería arriesgado. Pues yo como científico, paleontólogo que soy, la verdad es que intentaría aprovechar todos esos recursos para buscar otros nuevos fósiles, más que para invertirlos en hacer que vuelva a la vida un dinosaurio. Pero claro, igual se lo preguntas a un genético o a alguien, no lo sé, y te diría lo contrario. Oye, si estamos ante una, quizás una nueva, no sé, especie, subespecie, no sé, un nuevo tipo de dinosaurio, de saurópodo... ¿Tiene nombre? De titán. ¿Tiene nombre? ¿O ya le estáis dando vueltas a cómo llamarlo? Pedro, Pedro se podría llamar. Es que digamos que es el último paso en una vez que hayamos hecho ya todo el estudio científico. Ahora estamos ahí en fase muy embrionaria de, pues eso, lo hemos recuperado, ha salido todo bien, estamos muy contentos, y ahora viene el siguiente paso que sería restaurar todo ese material fósil. Porque, Diego, ¿cuánto nos queda por descubrir del mundo de los dinosaurios? Yo creo que hace un par de días en Australia ha aparecido otro también, de hace 90 millones de años, no soy tan grande o más o menos que el de Teruel. ¿Cuánto nos falta por conocer de ese mundo? ¿Qué tanto nos apasiona? Yo la verdad que creo que todavía queda mucho por hacer, ¿no? O sea, de hecho, claro, cuando llegue a, por ejemplo, estantes geológicas, parecía como que no había muchos dinosaurios, y es que ahora prácticamente a diario hay una noticia de paleontología, tanto de dinosaurios como de otros animales fósiles, ¿no? Y entonces yo creo que sí, a ver, cada vez hay más equipos de investigación de paleontología, cada vez más gente trabajando en esto. Y menos nieve y menos hielo en muchos lugares que están haciendo aflorar también, ¿no? Bueno, la verdad es que cada vez afloran más dinosaurios, incluso fuera del ámbito de la paleontología. Sí, sí, eso también. Diego Castanera, muchísimas gracias, ¿eh? Oye, muchísimas gracias a vosotros. Felicidades, un abrazo muy grande. Venga, muchas gracias. Adiós, adiós. Un abrazo. Adiós.